El metrobús informó que la tarde de este 26 de octubre, una unidad en la estación Buenavista de la línea 1 con dirección a El Caminero, atropelló a una persona que perdió la vida en el lugar. De acuerdo a elementos policíacos, una mujer al interior de la estación pasó la línea de seguridad, asomando parte de su cuerpo cuando arribó la unidad del metrobús, por lo que el vehículo golpeó a la mujer con el espejo, quien enseguida cayó sobre la cinta asfáltica y fue arrollada por la unidad. Al lugar, ubicado en la avenida de los insurgentes al cruce con eje 1 norte, arribaron personal del metrobús y la aseguradora de la empresa concesionaria, así como los paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, quienes la encontraron sin signos vitales. El carril confinado del metrobús en la estación Buenavista con dirección al sur fue acordonado, mientras elementos ministeriales tomaron conocimiento de los hechos y retiraron el cuerpo. El operador permaneció en el lugar de los hechos y fue trasladado ante la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica. Por su parte, a través de un comunicado, el metrobús lamentó profundamente lo sucedido, se brindará todo el apoyo a los familiares de la víctima, asimismo colaborará con la Fiscalía General de Justicia en los procesos que establezcan las autoridades correspondientes, escribieron. Gracias. 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 Gracias.